Me refugio en tu bolsillo Te persigo bajo tu ropa Y me quemo en tu cigarrillo Doy un salto y salto a tu boca Tú me escondes entre tus libros Pero yo me agarro a tu pelo Voy trepando por tu chaqueta A tu techo desde tu suelo Airea, soy como el airea Pegado a ti, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea Soy como el airea Pegado a ti, no puedes escapar No te resistes nunca Voy jugando entre tus dedos Me atormento sobre tu cama Y me filtro bajo tu puerta O me cuelo por tu ventana Airea, soy como el airea Pegado a ti, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea Soy como el airea Pegado a ti, no puedes escapar No te resistes nunca No te resistes nunca Airea, soy como el airea Airea, soy como el airea Pegado a ti, no puedes escapar No te resistes nunca Airea, soy como el airea 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 ¡Gracias!